Música ¿Te gustaron los bombos? No suenan divinos son, suenan, bueno, cualquier cosa estoy diciendo Escucha, los bombos suenan porque uno los golpea ¿Te acordás que cuando te dije que se golpeaba un instrumento se llamaba de percusión? Porque percutir quiere decir golpear Se golpea sobre una membrana La membrana es esto, mira, este es un bombo de batería Y como ves, es distinto de los bombos que se usan, por ejemplo, en el folclore El nenito que estaba tocando recién, que tenía pañales Es otro bombo, pero se llaman de la misma, de la misma manera Tienen un solo sonido Es un instrumento que suena solamente en una nota Bueno, acordate de que si querés seguir viendo más de los ejemplos que vimos anteriormente Le pedís a un grande que vaya a la descripción de video en mostrar más Y ahí están todos los videos completos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!